A mí lo que me apasiona en sí es el arte, así por todos lados, por todas partes. Me llamo Fernanda Arauz. Me dicen Fer, pero ahorita estoy manejando un personaje que se llama Personajes sin Libret. Una de las cosas que hago es barismo, que es lo que más dedico más tiempo. Soy barista en la Cafetería Almanegra y también doy clases de barismo en Bolivia Bartendom School. Mi tatuaje significa memento mori, bueno, dice memento mori y significa recuerda que algún día morirás. Es una forma elegante y rebuscada de decir YOLO, nada más. You only live once. Hago otras cosas también, como producción audiovisual, más que nada postproducción. Yo escribo, tengo un libro que se llama Personajes sin Libret, que va muy ligado al Personajes sin Libret que les comenté antes. Mi libro es un poemario ilustrado. Cuenta las vivencias de este Personajes sin Libret, que es un personaje deconstruido a nivel filosófico. Es una mezcla entre filosofía, poesía y muchas otras cosas que solo pueden ver si compran el libro. Bueno, yo sinceramente escribo desde muy niña. Siempre escribí como para tratar de ponerle un orden a mi cabeza. Pero desde el último año de colegio, me acuerdo que tenía un profesor que me incentivaba mucho a escribir y gracias a él fue que me enamoré de la literatura. ¿Cuál es tu estilo de escritura? Esa es una muy buena pregunta, porque hay mucha gente que me reconoce o me identifica como poeta. Pero en realidad no es que sea poeta, es que escribí un libro de poemas. Algo que lo identifica a mi forma de escribir es que es bien incitadora y bien descarada, por así decirlo. Explícita. Explícita. Me gustan las cosas de pecho. Gracias a todos los dioses, conseguí trabajos de bartender muy rápido y ahí también estuve experimentando por ese lado. Pero bueno, mi primer amor siempre fue el café, así que decidí volver a ETE. Y ahora que trabajo en Alma Negra me da total libertad creativa para hacer todo eso, entonces es hermoso. ¿Te consideras milenial? ¡Re! ¡Re! Soy la buena parte de mi generación. Sí, sí soy milenial, sí lo defiendo. Los milenials somos lo mejor. Tengo 23 años recién cumplidos. Me ha tocado experiencias por el mismo tema de que soy muy inquieta. La vida me puso cosas bastante raras y duras. No me las sé todas, pero sí tengo temas y charlas y cosas que aportar. Obviamente por muchos aspectos personales de tu vida te han catalogado como feminazi. Sí. ¿Por qué? Porque tuve mi época feminazi. Me han catalogado de todos lados, pero es que no se puede hablar de feminismo sin hablar de feminismo. Hay diferentes corrientes, diferentes posturas. Sí me considero feminista, pero me considero una feminista que hace feminismo al vivir, al caminar, al hacer cosas. Más que al decir y defender. Simplemente, ¿querés saber lo que es feminismo? ¡Mírame! Más o menos. Mírame haciendo mis cosas. Mírame viviendo. Hay una frase que siempre me va a acompañar toda la vida. Fue dicha por uno de mis héroes, grandes héroes de la vida, que es a Sartre. Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Porque no importa las cosas que te hicieron, no importa las cosas que viviste o lo que pensés de la vida, que nada tiene sentido. Al final, sos lo que haces. Por eso quiero hacer de todo. Uno tiene que crear su propia personalidad. Desarrollen su criterio. Pamp***. Puedo decir p***. Bueno, nada, gracias Nati por el espacio. Sos una crack. Gracias a nuestro asistente de producción, de arte, de backstage, de absolutamente todo. Re buena onda, chicos. Nada, a todos. Espero que disfruten esta entrevista. Disfruten escucharla, tanto como yo disfruté hacerla. Quieren conocer más de mí o de mi trabajo, los invito a comprar el libro, a seguirme en Instagram. Estoy como personaje de su libreto. Y nada, gracias, mil gracias.